Artur, te tengo una sorpresa muy increíble ¿Una sorpresa? Me gustan las sorpresas, dime Sí, viste que habíamos estado hablando últimamente estos días que... Pues de que faltaba algo en el pueblo y así Sí, 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 exactamente Pues mira, esto es, te presento Oye, ¿y la puerta? Aquí está, es por aquí, vete por aquí, tonto No, abre así No hagas eso, te voy a meter a la cárcel, Espartor No rompas eso ¿Por qué la puerta? Porque hay puertas aquí No hay necesidad de romper nada, ven, entra Ah, esto es tecnología nueva, ¿eh? ¿Qué tecnología? Es una puerta nada más que en vez de abrir por aquí, abres por la izquierda ¿Qué tecnología? ¿Dónde está la tecnología? Eso es nuevo, ¿eh? No, es nuevo Oh my God, ¿cómo va a ser nuevo abrir una puerta a la izquierda, tonto? Oh my God, ya empezamos con el oh my God De nuevo Oh my God Ya, mírame, escúchame Esto de aquí es la tiendita del pueblo ¿Pero cómo lo vamos a llamar? Tiendita de Espartor Chicos, es cierto, díganos en los comentarios cómo quieren que llamemos a la tiendita No sé, no tengo idea Pero oye, una cosa ¿Cuántos likes para este video? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Dímelos, dímelos ya, dímelos ya 5.000, 5.000, 5.000 5.000 likes para este video, chicos Así que no se olviden de dejar su like y suscribirse Recuerden apoyarme siempre con su like Y en la descripción están mis canales para que vayan a seguirlos Y en mi Twitter y hago directo todos los días Así que vayan, vayan, vayan Por cierto, he subido Por cierto, ven, he subido TikTok hoy día ¿Lo has visto? Sí, ¿verdad? Le diste Fabi todo He dejado mi favorito Y hace tu comentario Increíble Pero bueno, ya, mira Escúchame Vine preparada para esta ocasión Y es que en este cofre Aparte de mis cosas, que no las agarres Están las cosas para que nosotros podamos Pues ya sabes, ¿no? Hacer esto súper bien A decorar y todo eso Así que estás preparado para la mega decoración Sí, ¿o no? Está listo Ok Sí, sí Mira, mira, mira Te voy a enseñar mi decoración antes que nada Mira, vamos a quitar esto de aquí Ahí, lo quitas Mira, pero espérate Es que yo ya vengo preparada Mira Y pones esto Te das cuenta Y aquí ya está esto Ay, ¿cómo que al revés? No, está bien Sí Es que por acá deben pasar los clientes No, pasa por aquí No pasa por ahí Sí, mira Y sacamos esto Mira, mira, mira Te enseño, te enseño Y sacamos esto Y lo ponemos de igual manera Así Mira Mira, Spartor Ahí Voy Y pasas por aquí Ya viste Y luego vas por aquí Y pasas por ahí Y luego estás aquí Y pasas por aquí Y así Y ahí tenemos cuatro cajeros No sé Y esto no sé si entra aquí A ver, mira Sí, entra, Spartor Mira, 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 mira Espérate Espérate Muévete, muévete No me dejas Se puso aquí Se puso aquí Pero ahí yo no creo que sirva O sí sirve Lo dejamos ahí Sí, sí, sí Ok, lo dejamos ahí Y mira ¿Y sabes qué más cosas hay? Mira ¿Dónde está? A ver Espérate, necesito Acá lo dije en el cofre todavía Ve, mírame Eh, aquí está Mira, 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 mira Mira Ahí está su pedido Check ¿Ya ves? ¿Cómo ves? Ahí está tu pedido Ahí está tu pedido Ah, yo me voy a llevar Yo me voy a llevar Uno de estos Entonces Y mira Mira, mira, mira Esto que me olvidé también De enseñarte Mira, mira Para que lleves A tu carrito Ojito Estamos Todos preparados Para esto Ya te diste cuenta Ya está bonito Millonarios No, esto es del pueblo Esto no es para nosotros Nosotros Tonto Qué millonarios Ni qué ocho cuartos Escúchame Igual yo ya tengo diamantes Diamantes ¿Para qué? A mí no me importan los diamantes Sí, entrate en esto ¿Por qué no me ayudas? Mejor a decorar aquí A poner las cosas Y así Me estaba diciendo que vea Pues te estaba enseñando Te estaba enseñando Y mira, mira Como si tienen hambre Mira, voy a quitar esto de aquí Y aquí voy a poner Aquí voy a poner Esto de aquí Que ya sé que Voy a poner aquí Y se van a quedar Flipanding Ey, ¿y la sección de comida ¿Dónde es? Qué increíble Pues sí Tú tienes que adaptar La sección de comida A tu gusto No se puede hacer más Voy a poner Ya vengo Espera Estoy acá en el cofre Ah, te fuiste al cofre A buscar más Espérate Yo también agarro Yo también agarro comida Que me falta agarrar comida Ahí está Agarra todo Lo que necesites Recuerda Que Es para hacer Una bonita tienda ¿Ok? Ok, capichi ¿Entendiste o no entendiste? Capichi, capichi Mi capitana Capichi Ya Y yo lo pongo aquí Y esto se ve muy bonito Aquí Y esto se ve Ay, no Esto se pone ahí Qué bonito está quedando Mira, Espartor A ver Mira, mira A mí esto Uy La sección de frutas Y mira Increíble Y sabes qué más Mira, mira, mira Mira esto A ver Y esto se pone aquí Y estos son los carritos Del supermercado Uy Ahí está Con toda facilidad Sí, 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 señor Oye, ¿sabes qué debería haber aquí Espartor? Refrigeradores Refrigeradores Así Un montón de refrigeradores Refrigeradores Sí, sí, sí Para que ahí se guarde la comida congelada ¿Sabes? Sí, lo sé, lo sé Y aquí ¿Qué pacho? ¿Qué te parece esta decoración? Mira La pastelería Pues nada más has puesto algo encima Pero sí Sí, sí, muy ideal Mira, esto va a ser el lado de Aquí No sabía que había ¿Cómo? Sí ¿Tienes helados? Yo te invito Esas son las cremas Los helados Y todo eso ¿Qué te parece? Aquí está quedando bien A vos las cintunas Mira Aquí adentro Todavía no lo vamos a llenar Pero aquí es las dispensas No, no, no Ese es el almacén Tengo entendido Sí, es el almacén Es el almacén Pero hay que seguir poniendo ¿Qué pacho? Espérate Creo que falta algo ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Dime qué falta Porque yo ya estoy preparada Qué bueno Instalas Lo pegas muy bien Con goma ¿No? Sí Todo es Todo es Súper Mira Ahora estoy en el área De peces Ahora estamos pegando Peces ¿Qué te parece? Ey, pero Y peces Oye Más materiales ¿Eh? ¿Cómo que más materiales? ¿Cómo que más cosas? Te faltan cosas En el cofre Te faltan cosas No te preocupes Yo te doy Yo te doy Mira ahí No, no, no Toma, toma Toma, toma Toma Pero ve a arreglar el esto Por favor Que no lo estás arreglando Que te estoy viendo Que te estoy viendo Ahí está todo para ti Ya, mire Ey, pero no me ríes Que te veo Y oye Te dije que aquí pongas los El Los refrigeradores Mira, aquí Ah ¿Los refrigeradores? Sí No los pusiste Te dije que los pongas allí Espérate Es que tengo que buscarlos En el cofre Porque Uh, aquí van a ir los pescados Espérate Soy una tonta Ey, tienes Tienes comida de pescado ¿Comida de pescado? Sí No creo que tenga comida de pescado, eh Necesito pecado, pecado Mira, pecado, pecado Pescado, pescado, pescado Pescado, pescado Pescado, pecado Pescado, pecado Bueno, ahí está Eso ahí Yo tengo las refrigeradoras Ay, está quedando bonito Está quedando bonito Aunque esto me incomoda A ver ¿Qué pasa, experto? Vamos a poner las refrigeradoras Mira, esto lo vamos mejor a cerrar aquí Ahí está Y esto lo ponemos aquí Y ahí mejor eso que termina Porque esto me estaba incomodando muchísimo Y ese es el lado de los pescados Y ahora aquí sería poner la comida ¿Qué? No es Nemo ¿Hola? No es Nemo Es el lado de los pescados Y ahora aquí sería poner comida Y poner juguetes No, no, no Nos va a quedar súper bonito, Espartor ¿Pero sabes qué pasa? Mira, mira, las refrigeradoras Buenísimo Ahí vamos a guardar los yogures Los quesos Los mantequillas Los embutidos Y todo lo que va en refrigerador Ahora ¿Me ayudas? Dime ¿Me ayudas a llenar o no? Porque te está costando Me comenta Ay, no Esto si lo Pero esto Esto si lo quito No se pone No, no Aquí, aquí, aquí Eso déjalo ahí Este, 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 este Ahí, ahí Quítalo, quítalo Y pon aquí ya Por favor Lo mismo que hice En el otro lado Que te está costando Y no lo estás poniendo Vale, vale Pero no me guítes No me guítes No me guítes No me guítes Pues haga algo Señor Espartor Se demoran mil años Sin hacer algo Dios mío A ver Yo hago arriba Y tú haces abajo ¿Ok? Mira, yo hago arriba Ahí está No lo puse Ay No me deja ponerlo ¿Y este por qué no me deja ponerlo? No, este no lo A ver, este lo puedo poner acá abajo Pero quita uno No Sí, mira Estos de ahí Tienen que ser abajo Tienes que Agacharte para alcanzar abajo ¿Sabes? No, no Es que estos de aquí Estos verdecitos No se pueden poner Arriba Inténtalo si quieres Los verdecitos Ah, los verdecitos Ajá Vas a ver que no vas a poder No, no Ya viste Es porque son muy grandes O no sé qué Pero no dejan Pero bueno Ahí está Ahí está Acá también Acá también Ponemos Bonito Eh Sí Ahí ponlo 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 también Oye Está quedando muy bonito Nuestro Nuestro mercado ¿Ah? Yo lo veo muy Muy bonito Ok Escúchame Para todo el pueblo Dime El record cheliz Me olvidé algo en casa Espartor Escúchame Creo que me olvidé El área de caramelos Ve Mira Ve a casa Trae Trae eso que me faltó Lo dejé en un cofre En mi sala En mi comedor Ahí lo agarras Y vuelves Y vuelves con eso Va para terminar Ya el mercado Que ya falta poco Ok Ok Mi jefa Ya vengo Ok Te espero Espartor Ay 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 Me olvidé de eso Chicos Soy una tonta Si no No voy a poder Terminar Esto como quiero Y las cosas Van a salir mal Y no 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 Tienen que salir Muy Tú Ven Ahí está Ponemos esto Así bonito Esto así Súper bueno Bueno Ese no entra ahí Ya me acordé Esto por aquí Miren Esos son bananos Bananos Muchos bananos Hola ¿Quién me habla? Hola ¿Dónde? Atrás usted Ahí Ah mira ¿Dónde está señor? Ay ¿Cómo entró? ¿Quién eres tú? ¿Y cómo entraste? Dejaron una puerta Pero porque Dejaron una puerta abierta Me da ansiedad Perdón Ya está ¿Qué pasó? ¿Quién eres tú? ¿Y por qué pasaste aquí? Pues sí Porque estábamos arreglando La tienda del esto Del pueblo Ah Este Ok Es que estoy perdido ¿Estás perdido? Tipo Sí Soy nuevo Soy nuevo en la ciudad Y Y me perdí No No sé la verdad ¿Dónde estoy? Estás nueva en la ciudad ¿Y cómo te llamas? Me llamo Mikelex ¡Ah! Y Yo tengo un amigo Que se llama Flex ¿Y suena? ¿En serio? ¿Suena parecido a Mikelex? Suena así Se llama mi papá Creo Bueno ya nos inventamos más cosas Después de que no se debe Escúchame ¿Qué haces tú por aquí? Bien Eh Sí Es que me dieron esta dirección Pero ¿Qué dirección? A ver ¿Cómo se queda? Esta dirección Me han perdido Uy como que se ve muy borrosa Te lo Creo que te lo pasó un doctor Escribió muy borrosa eso Ya sé Ya sé Pues mira Sí Lo que logré Ajá Me dijeron que estaba cerca Del colegio De un colegio Pues mira Puede ser muchas zonas ¿No? Pero Sí mira El colegio Está por aquí A la esquina En la avenida A la derecha Este colegio ¿Pero por qué? ¿Por qué estás buscando esta zona? Entonces están Me están esperando ya Mis nuevas cosas Y mi nueva casa ¿Tu casa está en el colegio? Cerca del colegio Eso quiere Espérate No me pegues ¡Ey! ¡Ey! Lo siento Lo siento Se me fue Espérate Eso quiere decir Que tú vas a irte a vivir Con... ¿Cerca a nosotros? Sí Es que la casa está cerca Obviamente Espérate Espérate Es que Es que te tiene que conocer Es que te tiene que conocer Espartor Te tiene que conocer Espartor ¡Ey! Michael Espartacus ¡Ay! Espartacus ¡No! Espartor 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 Es mi mejor amigo El hijo de mi hermano Raptor Espartor Y... Y mi... Mi amigo Esparta Sí, sí, sí Esos, 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 sí A ver Me pueden guiar Tal vez quede cerca también mi casa Oye, te ves muy tierno Lo sé No, no lo sabes Viene de... Viene de... De genética de FLEX No... ¿Cómo conoces esa FLEX? ¿De qué estás hablando? Si no... ¡Hola! Oye, no te estoy entendiendo No te estoy entendiendo nada ¿Qué? ¡Ey! Está lloviendo Bueno, escúchame Vamos a... Vamos a ir a... A por Espartor Y te lo voy a presentar ¿Ok? Voy a cerrar bien la tienda Esta Vamos a ponerla con seguro Quedó preciosa Chicos Ya tenemos tienda Ahora ustedes tienen que decirnos El nombre de la tienda Y ahora vamos a ir con Michael X Escúchame Vamos Vamos a darle al encuentro Está en mi casa Vamos Nos corren Vamos por Espartor Sígueme 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 Sígueme